vinculada a un hurto en especial que se presentó hace unos días donde resultó herido un niño, un menor de edad y lógicamente a otros delitos relacionados con hurto en el sector de Llano Lindo, La Bendición. Este sujeto venía realizando sus hurtos con arma de fuego y cuando las personas no detenían el vehículo o la moto, normalmente que no se intentaba atracarlos, le disparaba, de ahí que resulta herido este niño, que gracias a Dios se encuentra en muy buenas condiciones, ya fue presentado alias Vitamina ante el juez, se le hicieron las debidas audiencias, fue legalizada su captura, se le dio medida intramural y en estos momentos ya se encuentra custodia de la Policía Nacional en la estación de policía de Yopal. De ahí que esperamos poder continuar con este procedimiento de captura de diferentes actores delincuenciales que han venido afectando la seguridad y la convivencia del municipio de Yopal, como es el caso de este sujeto o el que también en el fin de semana presentamos relacionado con los temas de hurto con arma de fuego. Señor alcalde, de esta manera le estaríamos diciendo eso. Aparte, desde el primero de mayo a la fecha llevamos 17 capturas en temas de hurto, especialmente capturas en flagrancia relacionadas con hechos que si bien no son de manera violenta, sí están afectando la economía, especialmente de los ciudadanos de Yopal y del comercio. Gracias, coronel. A todos los medios, un cordial saludo. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos de Yopal que nos ven por este conducto de los diferentes medios. Primero, mi gratitud a usted, coronel, a la directora de Fiscalía y a todo el cuerpo de organismos de inteligencia de fracaso, Sijín, CTI y obviamente todo el personal que colaboró. Quiero llamar la atención que muestren bien la foto para las personas que nos están haciendo seguimiento del alias Vitamina, para aquellas personas que sientan, conozcan, que fueron víctimas, hagan la denuncia. Aprovecho para aclarar, con la venia del coronel y de mi secretaria de gobierno, yo veía en redes, cuando se dio la rueda de prensa, del alias Chinga Mala, no falta el que opinó, dijo, no, pero es que le están haciendo mucha publicidad al personaje, es que para dónde va, de candidato que, hombre, pues, respetable su opinión, pero es que eso no se trata. Uno no entiende la sociedad, palo porque bogas y palo porque no bogas. Es precisamente para entregar resultados que es nuestro deber, como fue mi responsabilidad, dentro del marco del respeto, la diplomacia y los roles del Estado, llamar la atención y pedirle el favor a la institución de la policía y a Sijín que se actuara y se entregara y mediante resultados, ya que la comunidad nos estaba colaborando. Entonces, ¿a qué viene el caso? Todas las personas que precisamente lo puedan identificar bajo las diferentes actuaciones de este personaje, me gustaría más, coronel, que usted ahondara en toda la trazabilidad de este delincuente, ¿eso con qué finalidad? Precisamente para que todas estas denuncias se acumulen, sea el delincuente rinda cuentas al Estado, a la rama judicial y sea detenido intramuralmente para no tener lo que nos preocupa a todos y que todos cuestionamos, incluyendo la ciudadanía, que este tipo de personajes no pueden estar sueltos nuevamente y que necesitamos llenar de argumentos, denuncias, soportes a la rama judicial para que hagan lo pertinente. Entonces, coronel, en ese sentido, yo sé que tiene la acertoculación también de un grupo delincuencial, quiero que nos cuente también de ese hallazgo que está dentro de los 17 capturados, pero en este caso sí quiero que ahonde, coronel, antes de que ellos entren a preguntas, toda la trazabilidad del personaje, alias vitamina. Ok, señor alcalde, este sujeto es de la ciudad de Bucaramanga, lleva viviendo ya varios años aquí en el municipio de Yopal, se le imputó el delito de hurto calificado y agravado, hay que tener en cuenta que también, y esa investigación la desarrolló la unidad de la CIGIN, de infancia y adolescencia, porque el herido fue un menor de edad, pero también tiene anotaciones por los delitos de hurto calificado, en mayor cuantía, violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación y portes de superpacientes y por daño en bien ajeno. Tiene más de cuatro anotaciones en ese sentido, o sea que no, a raíz de estas informaciones fue que se le entregó al señor juez y lo que permitió de que fuese dejado a buen recaudo por parte de la Policía Nacional, señor alcalde. Bueno, coronel, y el tema de la desarticulación del grupo delincuencial, los choters... Scooters, bueno. Los scooters son cuatro sujetos que nos venían realizando temas, hurto, hurto de motocicletas, y cuando se robaban las motocicletas, o hacían dos cosas, o llamaban al propietario para que éste pagara alguna suma de dinero por la motocicleta, o si no, la desarmaban, la deshuesaban, como normalmente llamamos, y llevaban los repuestos a ventas. De ellos se logró que dos tuviesen medida en tramural, uno casa por cárcel y el otro sí quedó en libertad, pero con presentaciones a requerimiento del juez. Yo sé que sumarse a los medios le van a preguntar, y además que hay una buena respuesta de parte de ellos. Tienen unos alias, voy a saber si sumarse me amplía sobre ese tema. Ok, sí, son alias Huevo Frito, natural de Yopal, que sería como el quien realizaba el atraco, y estaba vinculado al delito de hurto calificado y agravado. Este sujeto presenta dos registros por delitos de hurto de motocicletas, alias Chimú, natural de Arauca, y quien también realizaba los atracos, y a quien se le registraban seis anotaciones por hurto, y una anotación por receptación. Y alias Vega, natural de Yopal, que presenta anotación en el sistema oral acusatorio por el delito de hurto de motocicletas, como ven todos tienen antecedentes en relación a ese delito que se viene presentando y que también nos viene afectando al municipio de Yopal. Y le queda alias el tuerto, ¿no? También se lo llamaban como alias el tuerto, está dentro de estos tres sujetos, cuatro sujetos que fueron capturados y que también tenían antecedentes con relación al tema de hurto de motocicletas. Bueno, ahora sí. Bueno, tenemos pendientes en ese sentido, como les decía, tenemos dos, tres investigaciones más que son materias de investigación, pero que van a responder al requerimiento de la comunidad frente a la problemática que venimos teniendo especialmente en hurto a personas, hurto a motocicletas y fleteo. De ahí la invitación a la comunidad. Seguimos haciéndola porque evidenciamos que todavía hay personas que están saliendo, especialmente las entidades bancarias, con grandes sumas de dinero y no están solicitando el apoyo o el acompañamiento de la Policía Nacional para realizar esta actividad. De ahí que la invitación es a que hagan el llamado a la línea 123 cuando el banco no se los ofrezca, pero el banco, nosotros hicimos la semana pasada una reunión con los bancos, señor alcalde, precisamente para finiquitar este tema y que fuese una responsabilidad compartida en el sentido de invitar a la comunidad, a las personas que hacen los retiros, no solamente invitarlos, sino darle la posibilidad de que puedan tener el acompañamiento de la Policía Nacional. Coronel, a su equipo, a ver si tenemos las fotos de alias Tuerto, de alias Fuebo Frito, alias Chimú y alias Vega. ¿Podemos conseguir referenciar eso de las fotos? Sí, por favor, Majo, porque ahí tenemos el de Chingamala que ustedes ya lo vieron. Créanme que fueron muchísimas las situaciones que nos generó. Esperamos que inclusive se ha sentido el impacto en el tema de hurtos dentro de la ciudad. ¿Son ellos? Esos, ellos tres. Bueno, entonces miren, a ver si lo pueden ampliar. ¿Cómo se logra la situación de Estado en el segundo formato de la niña? Sí, ese es un trabajo. Nosotros manejamos un método de investigación que se llama la MORED. La MORED es una proyección que se desarrolla frente a la problemática que se haya tenido del delito en el año anterior. De ahí que se estructura esa investigación y se inició desde principios de este año, desde el mes de enero, con el fin de identificar quiénes estaban realizando este tipo de actividades y todo parte gracias a la denuncia. Las denuncias que se tuvieron a final del mes de diciembre y principios de año nos permiten identificar a este grupo que venía haciendo sus acciones delincuenciales en el municipio de Yopal, poder evidenciar cómo lo estaban haciendo, quiénes eran los afectados y lógicamente hacia dónde estaban destinando las motocicletas cuando eran deshuesadas. De ahí que se logra identificarlos, se adelanta la investigación con Fiscalía de la Nación y se logra que el juez, un juez de la República, nos dé las órdenes de captura. Como les digo, eso no es un trabajo de ocho días, quince días, sino es un trabajo que viene desde principio de año. Gracias, Coronel. Iniciamos entonces la ronda de preguntas. Continuamos. Fernando Bellogos, Coronel, de Dinámica Regional. Coronel, ¿qué otras estructuras de la impuncial tienen ustedes ya definidas o identificadas en el local y que sí? Coronel, le preguntaba, ¿qué otras estructuras de la impuncial tienen ya ustedes identificadas en el local y qué trabajo se está haciendo para desmantelar? Bueno, nosotros hemos hablado de que cuando estamos en plena investigación, uso una frase que a ellos no les gusta a la mayoría y es materia de investigación y estaría violando la reserva de las investigaciones. Lo que sí creo que les hemos demostrado a los yopaleños y a los cazanareños es que cuando damos los resultados realmente impactan el problema, la problemática que hemos tenido. Esperamos que en el mes de mayo podamos continuar dando esos resultados frente a esos dos delitos que tanto nos afectan que es el hurto a personas y el hurto a motocicletas. Don Jairo Hernández. Perdón, pero yo sí quiero apreciar, me parece una excelente pregunta a pesar de que el debido proceso y todo lo que acaba de decir de inteligencia del Coronel, pero lo que sí está claro y le vuelvo a ratificar tenemos confianza plena en usted, Coronel. Hoy nos está entregando resultados el mayor de la Sijil y obviamente ya todos conocen mi posición y lo que no y lo que sabe usted, Coronel, y el Coronel que vino del orden nacional también, General. Si a la institución hay personas que le pueden hacer daño, hay que purgarlas, pero indudablemente, Coronel, yo sé, junto con la Fiscalía, ustedes siguen trabajando y aquí ya no hay duda ni hay más para adelante que para atrás retroceder en necesidad de ideas, Coronel, insisto y le pido el favor y a la tropa mi aliento, mi solidaridad, mi respaldo y aquí no nos para nadie, vamos a ayudar y obviamente la ciudadanía va a jugar un papel importante. Entonces, Coronel, y para caso Hernando Villalobos, aquí la directriz es ya se inició, ya hay resultados y no vamos a parar porque saneamos la ciudad o la saneamos, ¿no es verdad, Coronel? Sí, señor, es exactamente lo que usted dice, señor Alcalde, estamos respondiendo a su requerimiento precisamente con los resultados que se vienen trabajando desde el mes de enero y el mensaje es muy claro no solamente a la delincuencia, yo pal que está afectando la seguridad y la convivencia sino también el mensaje es muy claro a la ciudadanía que estamos respondiendo pero que también necesitamos el apoyo en este tema de corresponsabilidad frente a tomar medidas de precaución con problemáticas de delito especialmente en el hurto y hurto de motocicletas. Entonces, ustedes vieron en la anterior foto la filmina eran tres y el cuatro, ahí están los cuatro alias de alias Tuerto, Huevo Frito, Chimú y Vega, ¿sí? Bueno, listo. ¿Usted qué es? ¿Puedo decirlo? Señor coronel, señora Cáceres, a todos, buenas tardes, colegas. Muy bueno que presenten y nos den información y le den información a la comunidad cuando ya son hechos, ¿no? Que presentan a los delincuentes capturados. Pero mi inquietud, mi pregunta es, coronel, cuando hacen anuncios que posiblemente que tal parte que esto, eso no afecta a las investigaciones y eso no es advertir a los delincuentes. ¿Usted huele ajedrez? Bueno, a veces tenemos que hacer movimientos y jugadas precisamente dentro de las investigaciones para poder lograr resultados frente a esto. Creo que nosotros cuando hemos hecho algunos anuncios y algunas informaciones han sido precisamente dentro de la dinámica de las investigaciones o de la información que necesitamos recolectar. De ahí que seguimos trabajando, como le digo, espero que este mes podamos dar unos resultados igual de impactantes frente a la problemática de la ciudad. Oscar Méndez. Muy buenas tardes. Coronel, ha contribuido, usted ha hablado de que se siente en el ambiente ya una, que ha mejorado la situación, pero eso también ha contribuido a que la gente denuncie, ha aumentado ese número de denuncias, que se consolide, se fortalezca esos procesos con esas denuncias. Efectivamente, si yo no tengo una denuncia no puedo iniciar una investigación. Eso nos da o nos hace nos exige la ley colombiana, de ahí que ese incremento en las denuncias se ha visto y lo más importante es que nos ha permitido sacar adelante las investigaciones. Ustedes mismos se dieron cuenta en la rueda de prensa cuando presentábamos a Chingamala que un mismo afectado fue a reclamar uno de los anillos y la denuncia la ha hecho de manera virtual. La invitación es que nos demos cuenta que así sea de forma virtual la denuncia surte efecto cuando tiene las herramientas o los elementos necesarios para poder adelantar la investigación. Buenas tardes, Amparo Acuña de Prenta Canera, Coronel Mirante, Alcalde. Hemos escuchado constantemente en los medios de comunicación el uso de la pulsar negra. ¿Qué seguimiento se le está haciendo cuando no tenemos cámaras en la ciudad? ¿Qué seguimiento se le está haciendo? ¿Hay denuncias? La pregunta tiene dos líneas. La primera, sí, efectivamente la denuncia la tenemos sobre pulsar negras. la pregunta que yo le devolvería es cuántas pulsars negras tiene Yopal y nosotros constantemente vivimos haciendo los controles y ya inclusive anoche parábamos una pulsar y el muchacho es la tercera vez que me paran hoy. Efectivamente, entonces cuando nosotros empezamos ¿qué me da a mí entender? Que los policías están haciendo los controles que estamos parando toda motocicleta que nos genera una alerta frente al hurto pero inclusive en ese contexto lo estamos haciendo generando los controles nosotros tenemos un decreto que la alcaldía nos suministró como herramienta a solicitud de la misma policía para poder ejercer esos controles y efectivamente se están viendo los controles en la ciudad. Lógicamente aprovechan precisamente las motocicletas que más se tengan en la ciudad por eso nos pasan de la pulsar NS nos pasan incluso ya hemos empezado a ver motos Yamaha Cripton porque son las que más hay en la ciudad y son las que fácilmente ellos o huyen o dan la vuelta a la esquina hacia abajo uno y sigue el otro solo entonces bueno les digo nosotros venimos haciendo todos los controles y precisamente de ahí la invitación a la comunidad que entiendan que estamos haciendo esos controles para evitar que se presente la situación. Bueno pues yo sí quiero complementar la pregunta de Amparo eso es verdad eso se siente en el ambiente por eso con el respeto que me merece el coronel y aquí todos pues hay una una respuesta técnica es real cuántas motos hay en Yopal de esa línea y cuántas en la situación pero en la percepción de la gente si está que es la misma moto que todo el cuento entonces Adias Singamala cuántas motos debió utilizar que es lo que tenemos que analizar y no para hacerle publicidad al personaje ¿no? Coronel usted que estuvo en la operación y que está el tema el señor tenía dólares varias prendas todo lo que tenía pues eso todo no se hace en un viaje pudo ser ese que utilizaba ese tipo de motos cuántos viajes tuvo que hacer atracos y demás para tener todo lo que tenía que ustedes le cogieron entonces eso también es bueno frente a la pregunta de Amparo pues es la percepción que se tiene segundo ahora aparece y gracias a Dios se actuó ya está el tramuro vitamina más los cuatro que está en la desarticulación de precisamente motos y demás en el robo de motos entonces yo sí creo que la denuncia de la gente y ha aumentado que fue otra pregunta que hizo creo Oscar sí ha funcionado y con este tipo de situaciones se incrementa lo que sí toca es en terreno sin alertar todos los demás procesos pero en terreno va a seguir actuando y con más contundencia la institucionalidad de su cargo y tema exigir sí señor usted bien lo ha dicho y el trabajo continúa recuerden que les comentaba que en el caso de Chingamala tenía un cadenaje de una moto para una moto pulsar verde entonces lo que hacen es el cambio cambian colores a ellos se les den uno de los procedimientos que se realizó días anteriores o la noche del caso del señor de Aguazul que nos vinieron en la 30 con 14 dentro de la reacción de la policía se logró la movilización de una motocicleta pulsar negra a nombre de la mamá del señor entonces desen cuenta de que tienen varios motos se movilizan y precisamente en motos que sean de mayor número en la ciudad coronel en esa línea investigativa que ustedes adelanta se ha podido establecer si existía algún vínculo criminal entre alias vitamina y alias Chingamala si operaban en pareja y sobre esta banda delincuencial los scooters como se ejecutó la captura estaban reunidos fueron capturados individualmente tenían motos hurtadas en el poder al momento de la captura que más detalles nos puede entregar sobre esta desarticulación bueno entre los delincuentes que hemos logrado capturar no hay relación entre ellos lógicamente trabajan de forma independiente en el caso de vitamina y en el caso de Chingamala y igual de igual manera otros cuatro los otros cuatro fueron capturados tres aquí en Yopal y uno en Pereira fuera de la ciudad normalmente salía y volvía iba y regresaba constantemente de ahí que se logra la captura de esta persona al momento de la captura se logra la recuperación de una de las motocicletas hurtadas así como las más de 70 motocicletas que hemos logrado recuperar este año aquí en el departamento Coronel en las últimas horas se conoció de una motocicleta que fue hurtada a un soldado del ejército nacional pero también se conoció que esta moto fue recuperada ¿qué información podemos dar a conocer a la ciudadanía sobre este hecho y sobre otras dos motos que fueron recuperadas en día de hoy? Bueno el día de ayer la noche anterior no anoche sino ante noche se presenta el hurto de no una sino dos motocicletas sobre la vía entre Aguazul y Yopal se hace una reacción por parte de la policía se hacen algunos cierres y en horas de la noche no se logra evidenciar entre esas motocicletas una motocicleta que era conducida por un compañero del ejército nacional posteriormente a unos controles que se hacen y se empieza a hacer un trabajo el día de ayer en horas de la mañana se logra ubicar las dos motocicletas escondidas entre una mata de monte en una de las rutas que posiblemente o en la ruta que ellos tomaron para escapar en la zona rural del municipio de Yopal gracias a la información también de la comunidad que vieron movimientos extraños en la zona y fuimos a revisar ese sector esas dos motocicletas de igual manera el día de hoy se lograron recuperar otras dos motocicletas que una fue abandonada y la otra era conducida por una persona ya estamos como tal en el procedimiento ese sí estamos avanzando pero como les digo son motocicletas que se logran recuperar gracias especialmente a la información que la comunidad nos brinda frente a esa problemática y lógicamente en uno de los eventos gracias a la presión que se genera sobre las vías donde los delincuentes no logran salir del sector y tienen que abandonar las motocicletas Coronel dos preguntas sobre la captura de un sujeto en una panadería de Aguazul y la otra ¿por qué las amigas de Chingamala quedaron en libertad? ok de Aguazul creo que fue el día de hoy ya se la debo porque no tengo toda la información a la mano ya la mando a verificar y las dos personas que se encontraban con ese sujeto dentro de la residencia lógicamente dentro del procedimiento nos exige que debemos hacer la conducción de las personas que se encuentren en el lugar de los hechos pero cuando se hace la valoración por parte del fiscal se toma la decisión de no presentarlas toda vez que quien tenía o estaba referenciado por la investigación era únicamente Chingamala coronel a través de redes sociales de las opiniones de las comunidades y no han dado señalamientos contra las autoridades que le manifiestan que tienen conocimiento de los lugares donde se encuentran los delincuentes donde se guardan las cosas con estos operativos con estos señalamientos que le han realizado las informaturas se demuestra que las autoridades están trabajando por las autoridades municipales y departamentos sí efectivamente eso es un trabajo articulado que venimos desarrollando con la Fiscalía de la Nación de las diferentes instituciones recuerden lo que yo les digo es que la ley no puede ir a la velocidad de las redes sociales nosotros tenemos que surtir unos efectos recibimos las denuncias y con esas denuncias inician las investigaciones y cuando nosotros actuamos de forma acelerada frente a alguna denuncia lo que hacemos es dañarla o dañar la investigación o poner en tele de juicio la honorabilidad de alguna persona que de pronto fue denunciada falsamente de ahí que el trabajo nosotros obedece un trabajo metodológico en el respeto que tienen todas las personas a su buen nombre coronel dentro de la línea investigativa del caso de Chingamala se ha podido determinar de pronto porque en la gran mayoría de hurtos quedaba la evidencia de los videos en un análisis de expertos de los videos se ha podido determinar si este caballero efectivamente estuvo involucrado en varios de los hurtos de Yopal donde se utilizaron armas de fuego porque podría alegar que le hicieron de allanamiento y que le encontraron unas cosas y que eso es receptación podría decir él si no existe la evidencia de que él participó efectivamente en esos hurtos recuerden que nosotros iniciamos la investigación con una denuncia y la denuncia se da cuando el ciudadano logra identificar a este sujeto que fue que le causó el hurto recuerden que también tenemos un arma de fuego que está haciendo se le está haciendo el respectivo peritazgo para poderse si fue o no utilizada en otros eventos que fueron en el municipio de Yopal especialmente lo que tiene que ver con armas de fuego revolver Amparo desde la Secretaría de Gobierno ustedes tienen conocimiento de los gestores de convivencia y seguridad ciudadana hoy son más de 98 acciones de prevención que vienen haciendo ellos de la mano de un actor muy importante en materia de seguridad y son nuestros presidentes de comunas de barrios nuestros presidentes de asojuntas a quienes les agradezco porque hemos establecido un modo de comunicación y de trabajo en los barrios muy fuerte que nos lleva también a sumar a que mientras que la policía está haciendo sus capturas y materializando la seguridad pues nosotros estamos hablando de prevención y nos estamos contando cómo también actuar frente a la realidad no solamente de Yopal sino del país veíamos dos pleteos casi que seguidos durante la misma semana y también es entrar nosotros a cuestionarnos un poco sobre también esos hábitos de prevención que tiene uno que tener como ciudadano en ciertos factores aquí reiterar a la ciudadanía que también nos lo ha venido preguntando mucho la Secretaría de Gobierno Coronel Miranda y es que el servicio de policía de acompañamiento en tema bancario es completamente gratuito gratuito y usted lo solicita allí mismo en el banco entonces o también lo puede solicitar a través de la línea uno, dos, tres entonces acá muy importante es un servicio gratuito y es un servicio que está presto para cualquier ciudadano del municipio de Yopal y del departamento Coronel con el tiempo que lleva delinquiendo Chingamala en el municipio de Yopal y en el departamento de Casanares se podría decir que se ha faltado articulación entre las instituciones ya que la persona que tenía medida domiciliaria y si se ha visto delinquir en los alrededores del municipio de Yopal ¿por qué no se han dado esta información por parte de las patrullas del cuadrante a la institución encargada de estar haciendo el control de esas personas una y otra en las últimas horas se conoció por parte de los familiares de una persona que había tenido un accidente de tránsito supuestamente un accidente de tránsito en la vía hacia Paz de Ariporo donde supuestamente después de haber sido asentido por la ambulancia a esta persona le hurtan la motocicleta y se movió la mamá en las últimas horas fue recuperada incluso fue cambiada de color de fe bueno el tema de articulación creo que una de las políticas que se han venido manejando bajo el direccionamiento del señor alcalde es la interinstitucionalidad no podemos hablar de que hay una desarticulación de la fuerza pública inclusive con el INPEC creo que si no lo mencioné en la rueda de prensa lo mencioné el día de hoy fue importante el apoyo del INPEC para poder esclarecer esta situación que se venía presentando recuerden que los controles que ellos tienen son electrónicos y todo lo electrónico es susceptible a fallas o a aprovechamiento por parte de los delincuentes en cuanto al tema del alcalde buenas tardes precisamente complementando la pregunta de Claudia ustedes como administración municipal han tenido comunicación con los del INPEC ya que pues se ha evidenciado que estas personas que son cálculadas han sido reincidentes en estos delincuentes pues a mi me gusta hablar con trazabilidad nosotros el año pasado junto con el gobernador estuvimos en la ciudad de Bogotá y hablamos con el ministro de justicia dijimos que este era un tema bien complejo y ahí viene el tema de responsabilidad al tema de cárcel y carceletas porque era un requerimiento que nos había hecho el anterior coronel de la policía y ahora el coronel Miranda y ahí tenemos un compromiso tenemos la disponibilidad tanto voluntad del gobierno departamental como del municipal recuerden que se planteó el tema de un espacio que hay en la cárcel de la guafilla donde entraríamos a aportar el municipio y el departamento hacer las ecuaciones pero nosotros somos de la opinión y ese es nuestro criterio y debe ser así que debe ser una responsabilidad del INPEC pues aquí quedaron de enviar el INPEC hay un organismo me escapo ahorita la USPED en un requerimiento inclusive esa reunión nos acompañó el personero de la ciudad de Iopal el doctor Alberto P y ahí no ha pasado sigue teniendo la buena voluntad del gobierno departamental nosotros hemos insistido que eso debe ser un rol institucional y cada uno entonces eso le toca al INPEC pero ya le solicité al señor personero que haga el requerimiento donde el INPEC aquellos detenidos que tienen brazalete tengan un control a nivel del brazalete y del sistema para que ellos no sigan delinquiendo y hagan lo que ustedes ya conocen que además se dio con el señor Chingamala entonces en esas ideas debe si tiene toda la razón el INPEC y yo haré lo oportuno con la personería para volver a insistir que el INPEC tiene que tener un mayor control tanto interna externamente y más con los presos o las personas que están con brazalete casa por cárcel señor alcalde como el señor de coronel Miranda hace más o menos unos dos meses largos se habló de unos de unos de unos de unos de unos de unos los los drones que iban a provocar una capacidad una capacidad de una hora hora y media cuando van a los van a esternar o ya los esternaron esos drones coronel bueno creo que en la última rueda de prensa les decíamos que esperamos que esta semana nos llegue el concepto por parte de la oficina de telemática de la policía nacional donde nos den la viabilidad para la recepción del equipo una vez llegue el equipo o sea nos lo podamos recibir son 15 días doctora para la para las pólizas pero estamos a la espera de ese concepto de Bogotá coronel pero si ante la pregunta me gustaría que empleara y que sea de su boca que lo dijo precisamente en la enorme empresa de que calidad son los equipos y cuantos estos equipos a nivel del país tendría o sea yo pal sería la cuarta la quinta eso es un sistema que se llama un CIGAR es un sistema remotamente controlado drones vienen dos drones precisamente para tener una cobertura constante es lo último que tendríamos nosotros en Colombia a nivel de policía con esas capacidades lo tiene Ibagué lo tiene Neiva y lo tiene Yopal esperamos poderlos y sacar al servicio y lógicamente optimizarlos al máximo nosotros ya tenemos policías en capacitación en la escuela de entrenamiento para esos equipos que se encuentran en esos momentos en Chicoral pero ya tenemos policías aquí también capacitados señor alcalde gracias coronel doctor Venegas que buena pregunta porque no falta la suspicacia alcanzaron a decir que los drones tenían inconvenientes que tenían problemas yo me siento tranquilo ante todos los ciudadanos y aprendimos de trazabilidad y toda la situación yo lo primero y no me cansaré de manifestarlo cuando se tocó el tema de la calidad de las cámaras de otras administraciones contratadas pues se trata de escuchar porque aquí no se trata del afán de uno como alcalde gobernador es contratar y reventar un presupuesto entonces para nadie es un secreto y lo he contado en esas gestiones para mi caso con el alto gobierno y con la policía nacional a nivel nacional pedí el favor con una visita de tres generales de la policía que tuve acá en la ciudad de Yopal para que me asesorara y fue así yo salí inclusive en un avión de la policía de la ciudad de Bogotá al Catán y le dije al brigadier general que me atendió que está bajo la responsabilidad de que compráramos los mejores equipos y que nos dieran una asesoría para adquirir la tecnología que habíamos especificado como herramienta de apoyo a la institución de la policía para combatir la inseguridad de Yopal en el documento gordito que como se llama el documento doctora Karin que nos han cuestionado que el documento en las famosas en el documento era que en la tecnología entraban los drones segundo debate o inquietud que porque el alcalde no gastaba la plata del consejo de seguridad en otros tiempos había muchísimas llegó a haber 14 mil millones ¿en qué periodo doctora Karin? Entre el 2008 y el 2011 En uno hubo 12 mil y en el otro periodo 14 mil millones de pesos de los dos antes de ser JJ alcalde de la ciudad Entonces en uno 12 mil y en el otro periodo 14 mil millones de pesos Nosotros no ascendemos en los cuatro años no vamos a tener No alcanzamos a superar los 7 mil 8 mil 7 mil millones 8 mil en los cuatro años y hoy estamos destinando prioridad el centro de cómputo reservamos la plata desde el primer año para las cámaras porque pues esto es una línea alumbrado cámaras y el centro de cómputo y segundo el tema de los drones por eso le pedí el favor al coronel que sea el que dice en qué condiciones están los drones de qué calidad que obviamente están haciendo los acoples con los vehículos para ponerlos a funcionar pero hay otra cosa coronel no sé si usted lo mencionó hoy porque lo ha mencionado en otro escenario el tema del personal capacitado para su operación claro nosotros tenemos la ciudad va a quedar con seis operadores fijos de aquí del municipio la policía del municipio tengo dos en capacitación dos que ya están capacitados y el próximo curso está iniciando a mediados de junio serían los otros dos sin embargo cualquier necesidad que se tenga por parte de operadores Bogotá nos cubre mientras tenemos los seis operadores por operadores no va a haber problema señor alcalde Amparito a ver pero no fue de mi parte Amparito ojo con eso tema de cámaras asumió esa responsabilidad el gobierno departamental en recuperar las que se hicieran de buena calidad porque también hay otras que definitivamente no sirven para nada lo que tengo entendido y nosotros en el municipio tenemos unas ¿cuántas son? ¿cómo va la recuperación de las cámaras del municipio? del municipio la gobernación nos apoyó con la recuperación de 49 alcalde y nosotros desde la Secretaría de Gobierno hemos recuperado 20 sin inversión alguna porque tenemos profesionales al cargo o sea que hoy tenemos 69 cámaras 69 funcionando entonces ya ya empiezan y la idea sí, si pudiéramos pero en el tema de los coerrimentos hablo por Tacarimena si hubo una reunión con los ganaderos donde pues por el tema de abijato el coronel no sé se acuerda o delegó a alguien para esa reunión usted estuvo entonces y quedaron los dos lo que yo sí le dije a los ganaderos porque vi unos grandes ganaderos por decirlo así entonces era que nosotros aportamos una parte y ellos otra entonces no sé en qué quedó pero ellos deben liderar el proceso hacemos un esfuerzo para el caso del corregimiento de Tacarimena lo otro yo esa responsabilidad quisiera asumirla pero por ahora me comprometo en dejar alumbrado público en los centros poblados Oscar dos inquietudes una para la doctora Karen y la otra para el coronel doctora Karen lo que hemos visto hasta el momento es que están capturando a jóvenes y que eso genera una inquietud porque se están vinculando a procesos delincuenciales como se está trabajando desde la Secretaría de Gobierno desde la misma administración para mitigar ese efecto que los jóvenes se dediquen a lo que debe ser a estudiar a prepararse a ser gente de bien y no delincuentes como está sucediendo alcalde también y al coronel sabemos que hay buenos indicios ya para hallar al responsable de la muerte del joven comerciante de la fama de la 30 con carrera 33 que se sabe de ese caso gracias bueno yo arranco para la pregunta esa si la manejo yo apreciado Oscar y espero que no se me malinterprete ni por los ciudadanos en los medios es oferta institucional y me dio un papayazo usted Oscar con esa pregunta en qué sentido hay algunos que se preguntan que este alcalde qué ha hecho y hay un medio de información que usted no lo anuncio porque ya ni para hacerle publicidad para que se levante porque ya no se levanta por qué si hubo una gran bonanza yo quiero increparlo es porque ese medio no se ha abierto espacio a nivel regional y nacional si es un medio que no lleva tres días lleva mucho tiempo precisamente por pensar así que todos creen que es obra de cemento hoy tenemos una oferta institucional Oscar y lo dijo Martín Mesa que llamó la atención en la pregunta en una rueda de prensa también anterior cómo es que un joven de 20 años tiene toda esa todo ese prontual de 20 años qué pasó con los padres de familia qué pasó con la responsabilidad del Estado y aquí es un trabajo de responsabilidad de todos pero arranca en el hogar y el Estado le da oferta institucional precisamente en mi gobierno se crea el Instituto de Cultura y Turismo que a nivel de cultura cuántos niños están ingresando dos fortalecimos el IDRI esta mañana atendí prácticamente al otro lado donde debía haber sido mi despacho invadí la oficina de la secretaria general y atendí a unas niñas que van a representarnos a nivel nacional en el equipo de voleibol ellos pidiendo ayuda entonces ellos se les dijo que con el mayor gusto pero ahorita ellos ya participan mañana hicimos una cajita entre todos y la apoyamos pero nosotros ya trajimos en esa oferta institucional equipo de fútbol mujeres equipo de ciclismo tin yopal con premios boxeo vamos a meterle ahora patinaje ajedrez que ya están con logros tecondo ahora voleibol y obviamente mañana va a haber un evento de entregar dotaciones con los escasos recursos entonces por la línea de deporte por la línea de cultura hay oferta institucional para que estos jóvenes tengan una respuesta del estado en contra jornada cuando no estudian lo otro estamos adecuando escenarios deportivos porque si hay una ciudad que tiene muchos escenarios deportivos canchas que llamamos yopal pero están totalmente abandonadas sin alumbrado sin cuidado sin mantenimiento entonces estamos haciendo ya vamos por buen camino muchos de ustedes los medios me han acompañado a inaugurar que me acuerde Villanelli abajo de las Américas el Raudal Villalucía y así sucesivamente la lista pueden llegar a Chaparrera Tiloerán la lista va a llegar a unas 30 escenarios que ese es fundamental segundo los monitores y tercero el señor gobernador me va a fortalecer casi con 3 mil millones para política de deporte en tema de escenarios deportivos o sea estamos entregando alumbrado público cultura y deporte y ahí está la oferta institucional pero ahora nos toca irnos a los colegios por ahí hay un rector que me pidió que lo atendiera yo le voy a llegar como hago la visita con los demás ciudadanos y todo allá le voy a llegar más temprano que tarde y por allá vamos a iniciar el programa de que los señores rectores y los profesores a través del consejo de padres de familia ya hablé con las iglesias hagamos la pedagogía de que los padres de familia tienen que cambiar la forma de pensar para la educación de sus hijos y algo que lo vivo en carne propia a nivel de mi situación y mi vida personal yo he criticado al Estado me disculpan lo que voy a decir hoy pero es mi punto de vista el Estado se equivocó en emanar una ley que no sé por qué la emanó en donde le prohíbe a los padres corregir sus hijos ese es un gran error ver las consecuencias a donde vamos yo también fui niño ¿cuántos de ustedes fueron niños? y nos corrigieron por eso tenemos que comportarnos mi origen es muy humilde pero a mí mi abuela me corrigió y me enseñó valores y eso es lo que falta porque a veces buscamos como excusa el hecho de la humildad en recursos de mucha gente que le llamamos pobreza que por eso eso no es cierto aquí ha faltado es hacer equipo y por eso he llamado a las iglesias debe actuar el Estado como estamos actuando nosotros con oferta institucional y hay que mejorarla y obviamente la sociedad juega un papel importante que no se puede alejar del tema y el Estado tiene que replantear yo no soy amigo de que torturen ni masacren ni nada a nadie ni más faltaba pero la corrección es necesaria y hay que inculcar a los niños claro que no el tema que está prohibido trabajo para menores de edad válido pero porque los niños estudien mientras tanto que estudien y en contra jornada se valgan del Estado para hacer esa demanda institucional en cultura en deporte en artes todo ese tipo de situaciones esta mañana yo veía como reconstruyeron el teatro Colón de Bogotá y miren ustedes cuánta inversión le metieron válido para rescatar el tema de la cultura las artes todo el tipo de situaciones pero también esos recursos del Estado Nacional deben llegar a las regiones y a las entidades los municipios para seguir fortaleciendo por eso yo me tomé el atrevimiento en la rendición de cuentas y además es mi responsabilidad sin faltar al respeto y sin agredir a nadie llamar la atención de la institucionalidad para este caso la policía pero diciéndole que humanamente hemos hecho el esfuerzo de dar una oferta institucional que por eso nos da la autoridad para exigir que la policía a través del organismo de inteligencia actúe y entreguen resultados como los están entregando en estos días y en estos momentos ¿Qué me preguntaba Óscar? Ah, sí materia de investigación Óscar les puedo decir que la investigación no la tiene la policía nacional esa situación la tiene el CTI por eso ellos serían los más llamados a darle respuesta a esta investigación pero creo va por muy muy buen camino No, pero Óscar yo les puedo decir lo siguiente no metiéndome en el debido proceso pero sí exigir que con relación a este tema las instituciones autorizadas para eso nos den respuesta más temprano que tarde y tengo la fe y usted también no, coronel que nos van a dar respuesta inmediato él lo ha dicho él no lo tiene el proceso pero sí va a haber Óscar una respuesta al respecto señor alcalde coronel que el tráfico es factor de inseguridad grande en el que usted lo ha dicho es bastante por la consumidora coronel hay que decir a los operativos que están haciendo para impactar el tráfico bueno el tema del tráfico local de drogas lo estamos trabajando en tres líneas bajo el contexto de la problemática así como estamos enfrentando todo el tema de seguridad en el departamento con especial atención en el municipio de Yopal una línea de prevención que la venimos desarrollando con la Secretaría de Gobierno una línea donde están vinculados todas las entidades que de forma directa o indirecta tienen que ver con la prevención al uso abuso o consumo de drogas con los colegios Secretaría de Educación estamos trabajando también con Instituto Comestero Familiar llegando a los colegios llegando a ese tema de prevención llegando a los parques una línea de contención donde estamos trabajando mayor presencia del servicio de policía en los lugares donde hemos tenido referencia de consumos estamos haciendo un acompañamiento en los colegios en horas de la mañana en horas de la tarde de la salida estamos haciendo unos controles con inclusive binomios de guías con perros detectores de sustancias alucinógenas y estamos haciendo el acompañamiento en los parques lógicamente no lo podemos hacer en todos los colegios como quisiéramos pero estamos optimizando los recursos que tenemos y una línea investigativa bueno dentro de la línea de control y contención estamos trabajando precisamente este registro que se hace a las personas nosotros llevamos en Yopal más de 100 personas capturadas este año por ese menudeo de la droga ustedes van a ver que encontramos personas con 10 20 30 dosis que las tienen listas para la venta se han venido capturando y se han dejado a disposición de autoridad competente y lógicamente pues también estamos trabajando desde la línea investigativa ya en Yopal llevamos este año 6 allanamientos relacionados con temas de microtráfico lugares donde se viene expendiendo o tenemos la referencia que es donde se viene acopiando las sustancias alucinógenas que nos ha permitido que llevemos más de 14 kilos de marihuana este año lo que va corrido casi un kilo de bazuco y igualmente lo que tiene que ver con cloridrato de cocaína coronel una inquietud es complementaria de lo que está comentando la inquietud de Villalobos es que uno se sorprende hoy en mis épocas se metían marihuana como decían por allá escondidos pero es que hoy lo hacen en la calle en esquina en el parque en cualquier parte en el centro delante de todo el mundo y uno dice bueno hasta donde van los derechos del consumidor de alucinógenos se llama a la policía los pueden detener no los pueden detener o que hacer con los consumidores porque es que todos hacen ya sentados en cualquier andén tristemente bueno yo le parto de una pregunta de lo que le decía estamos tratando de optimizar recursos ¿cuántos parques tiene Yopal? entonces nosotros estamos trabajando con la información que la comunidad con la información que hemos venido recolectando en las diferentes reuniones que viene haciendo el señor mayor Gutiérrez en los barrios con los comuneros con los presidentes de la junta de acción comunal precisamente recolectando y georreferenciando y priorizando estos lugares la ley colombiana hoy ya le permite inclusive a usted tener una dosis sin la medida quiere decir que usted puede cargar la droga que quiera simplemente es que no la tenga con intención de venta usted puede decir que es para su consumo y tiene su dosis del mes Angie, Jairo y Orlando perdón pero yo si quiero complementarle a Daniel una pregunta una pregunta que nos coloca a todos sobre una realidad es para que haya ofertas debe haber demanda pero aquí no sabemos cómo es primero la cosa porque es una línea delincuencial entonces lo que nos toca la sociedad por ello he dicho que la seguridad es una responsabilidad de todos no sólo el alcalde como aprecian algunos todos debemos de contribuir y Daniel la experiencia nos lo dice y la realidad aquí está aquí faltó responsabilidad de los padres de sufragar porque se volvió la ciudad yo no la puedo comparar con otra en una estadística cuál consume más pero en Yopal hay un alto consumo alucinógeno los que pueden pagar pero estimulan el negocio y son personas letradas son de grandes familias a mí me da pena pero tengo que decir y a los niños y jóvenes que colocan y utilizan por eso aquí me da la autoridad para decirlo el primer paso que tenía que dar de oferta institucional un niño que va en contra jornada o en el escenario acompañado a sus padres a bailar a aprender un arte a expresar un talento como el caso de Laura Sofía como el caso de esos niños que vienen haciendo carrera muy rápido y que están ya paginados por el Instituto de Cultura de la bendición de Torres del Silencio de Villavid de el barrio Villalucía esa es la salida Dani pero en eso es un compromiso de todos yo le preguntaría aquí tomándome el atrevimiento primero quienes nos están viendo y segundo los medios estos son padres de familia y lo primero que quieren para sus hijos es lo mejor entonces hay un compromiso y que tenga excusa que porque es pobre accede fácilmente al alto consumo eso no es cierto tampoco lo que yo si acepto es que faltó oferta institucional hoy con pocos recursos lo estamos entregando en el deporte en la cultura y insisto y esa es la salida y obviamente toda la comunidad contribuir escenarios deportivos toca cuidarlos porque el día que permitimos que un escenario lo dañen le corten la luz o se roben las instalaciones la misma comunidad ve que alguien lo está haciendo y no lo denuncia pues le estamos quitando una herramienta para que los niños tengan un lugar a donde ir a jugar a departir y hacer las cosas en derecho eso no es un secreto si Yopala hay alto consumo y a mi me gustaría complementar la pregunta y preguntarle al coronel los señores o los alias de donde son la mayoría no son ya de Yopal coronel si señor ahí está Dani la pregunta muy buena pregunta aquí hay que decir a Yopales son criollitos dijo usted Orlando son de aquí de Yopal ya no es el cuento que los traemos de afuera son los hijos de las mujeres y usted doctora Karen y ayer vi a otro ciudadano apoyando a Leonardo con un programa en el Sena para tema de motos de donde son los jóvenes que estamos recuperando esos 20 que ya fueron 10 en peluquería y 10 en técnico de sistemas de donde son como unas 6 y como unas 5 al cabo entre qué edades oscilan que empezaron el consumo y en qué edades oscilan son jóvenes que prácticamente desde los 9 años están inmersos en contextos de consumo y hoy están entre los 18 y 25 años ahí está una realidad que faltó en su momento responsabilidad de los padres de familia de estos jóvenes y no van a sentir regañados pero esa es la verdad y segundo oferta institucional y entonces por eso incurrieron en lo que ocurrieron hoy los estamos recuperando gracias a Dios para que vuelvan a la sociedad y sean útiles a la sociedad ok Ok, sí, se han acercado algunas personas precisamente a verificar en las fotografías que se tienen, si alguna de estas joyas es de ellos, de ahí que la invitación a la comunidad es que se acerquen para poder tener claridad sobre los dueños de estos elementos. El tema del homicidio que se presentó el día de ayer en el municipio de Maní, lamentablemente una persona orionda del municipio de Neiva trabajaba en Putumayo con una empresa petrolera, se encontraban en el municipio de Maní, él normalmente venía a pasar sus días de descanso en el municipio, fue ultimado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, dos disparos, lo que le causaron la muerte cuando era transportada por una patrulla de la policía hacia el hospital. Se hizo la inspección por parte del personal de la SIJIM y estamos como tal, levantando las investigaciones, la persona no tenía ningún antecedente de interés para la institución frente a que se pueda asociar a un tema de rentas criminales o algún tema de intolerancia, pues de ahí que estamos adelantando la investigación para poder esclarecer este hecho. En cuanto al tema de la invasión que se presentaba en estos momentos en el municipio de Maní, el día de ayer se hizo un consejo de seguridad con las autoridades que tienen o competen con relación a la actuación que se va a adelantar por parte de la inspección de policía, acompañada a las instituciones, el día de lunes esperamos estar desarrollando esa actividad en horas de la mañana. Para el coronel, para la señora Cáceres, para la señora secretaria, en todos los eventos que nos convocan, las autoridades siempre piden decirle a la gente, denuncien, denuncien, que es la herramienta para poder judicializar, ¿no? Para no hay un secreto y que la misma gente, nosotros que somos cajas de resonancia, siempre nos dicen que la gente tiene miedo, inclusive por las amenazas, por todo eso, y entonces la gente muchas veces abstiene de hacer la denuncia. ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cómo ha sido la percepción? ¿Cómo han evidenciado? ¿Se han aumentado las denuncias? ¿O todo está ahí quieto? ¿Cómo evidencian y cómo pueden evidenciar qué está pasando? Aquí hay que reconocer algo, coronel Miranda, y para todos los yopaleños. Recuerden que Yopal tuvo un cambio sustancial en materia de cómo estaba haciendo el relacionamiento de la policía en los barrios con la comunidad. Y eso nos llevó a que hoy decirle a todos que tenemos los seis CAIs del municipio de Yopal, hoy cuentan cada uno con su teniente de CAI, con su teniente que está responsabilizándose por la respuesta que hace la policía en los barrios. Que catorce agentes que estaban dedicados al modelo de vigilancia por cuadrantes fueron cambiados, porque precisamente no se estaba haciendo la tarea, coronel, de escuchar a la comunidad, de hacer ese acercamiento y brindar esa confianza. Y que hoy también en materia de pedagogía se está invitando y acompañando a la ciudadanía a hacer el proceso de denuncia. Pero acá también recordemos que los primeros que estamos ahí, los primeros testigos y los primeros que tenemos la información somos nosotros como ciudadanos y como yopaleños. Y de ahí el valor y la importancia de tener una comunicación asertiva, coronel, con el modelo de vigilancia por cuadrantes que está en las calles, y poderle entregar hoy, además del cambio de comandante de estación, catorce relevos que se dieron para Yopal y seis tenientes de CAI que hoy están en Yopal. Sí, doctora, muchísimas gracias. Efectivamente, a ustedes ya le hemos tocado en diferentes escenarios el tema de algunos cambios, especialmente asociados a lo que tiene que ver con zona de confort. Ya es que la misma comunidad nos solicitaban de algunos comportamientos no muy acordes al servicio de policía por algunos funcionarios, otros que ya llevaban mucho tiempo en la ciudad, y eso nos permitió hacer esos cambios o movimientos para darle una dinámica nueva al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Aparte de eso, se inyectaron diez policías más al municipio, los que los tenemos trabajando en una reacción precisamente para poder contrarrestar la problemática de hurto en motocicletas. Se continúa trabajando, importante la denuncia, se está dando la denuncia, la estamos evidenciando, y también es importante recordar a la comunidad que aparte de la denuncia continúa un proceso posterior a la denuncia, que es cuando tenemos la posible identificación de la persona, o posible identificación de los elementos, que nos permitan como tal llevar a feliz término a una denuncia, y digo feliz término cuando se logra por parte de un juez de la República o una arma de captura contra un sujeto que haya cometido un ilícito en el municipio de Yopal o en el departamento de Casalare. Coronel y señor alcalde, si como ustedes mismos lo reconocen, en Yopal hay un alto consumo de estupefacientes, y la ciudadanía los habla, es porque hay una buena oferta también, y está llegando material de estupefacientes, de alucinógenos, fundamental, como dice el señor coronel, que se han incautado este año cerca de 14 kilos de marihuana, pero si se han incautado 14, ¿cuántos se han dejado de incautar? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, a título de control en las vías de acceso a Yopal, para evitar que esa gran cantidad de alucinógenos, que no tengo ni idea de cuánto puede hacer, esté llegando a la capital del departamento? ¿Qué se está haciendo, coronel? Alcalde, ¿qué oportunidad hay de su buena relación con el señor gobernador del departamento, para que de una vez por todas, y no haya que hacer una exhaustiva investigación, entreguen la sede de la Sijín, que lleva como dos años allá, no sé si es que asustan en ese edificio o alguna cosa, pero no la entregan y no se sabe qué pasó, y es un edificio que hace falta, porque estamos, pues, muy mal en temas de investigación, y si no hay por lo menos un buen sitio donde los investigadores puedan sentarse con calma y utilizar la tecnología para dar resultados, pues, graves. Y, por último, el tema del centro de control, ¿cómo va? Porque es espectacular que se recuperen cámaras, pero el centro de control está funcionando. En este momento hay un centro de control que centralice la información que envían las cámaras. Gracias. Bueno, yo arranco por una pregunta bien importante. Yo he expresado que todo tiene que ir articulado, porque Orlando lo acaba de plantear. Debe haber un alumbrado público que va por buen camino y en noviembre, Orlando, y a todos los que nos escuchan, si Dios nos da vida y licencia y nos lo permite, tendremos el 95% de alumbrado público en la ciudad con nuevo sistema ley. Segundo, ya tenemos la cifra que espero que la doctora Karen nos la vuelva a repetir. ¿Cuántas cámaras ya tenemos recuperadas? 69, alcalde. Operan. Y yo dejo unos recursos desde el primer año de gobierno de 400 millones para optimizar el centro de cómputo. Y eso incluye también mejora y adecuación que está dentro de la estación policial Yopal. Entonces, doctora Karen, ante esa pregunta, bien importante por parte de Orlando, ¿en qué van los 400 millones para que opere el centro de cómputo? ¿El coronel que sabe de eso? Y también terminar y dejar en buenas condiciones es la estación. Pero antes de que, para no volver a intervenir, acojo su recomendación y muy temprano, más temprano que tarde, que fuera mañana, posiblemente lunes, tengo reunión con el señor gobernador, preguntaré lo del edificio y le pediré al señor gobernador que acelere el proceso para entregarlo. Gracias. Alcalde, los 400 millones ya... A mí no, cuéntenle allá. Sí, para todos. Ya en esta vigencia entran en ejecución, ya el proyecto está listo, está radicado a través del comité de orden público y ya inicia el proceso precontractual para que dentro de lo que es el uso del fondo de seguridad del año 2022 entran los 400 millones. Pero Orlando, le completo y el coronel no me deja mentir. Nosotros en ese sistema, primero va por orden público, comité de orden público, y segundo, los contratistas son expertos de la línea de la policía que están trabajando con el gobierno departamental. ¿Es así o no es así, coronel, para el tema del centro de cómputo? Sí, claro. Sí, se se ve. Eso está bajo los parámetros establecidos por la ley y de acuerdo a los requerimientos que se tienen. El centro de control está trabajando, tenemos la línea 1, 2, 3 que también está enganchada del centro de control y lógicamente las cámaras que están operando de acuerdo a las condiciones de cada una de ellas. ¿Hay un sistema? Sí. Entonces, el sistema va a quedar obviamente operando y debe quedar con alumbrado, cámaras y un centro de cómputo y operado por quienes son expertos en la materia. ¿Qué hicimos nosotros? Generar las herramientas como la plata y obviamente el proceso ya se encarga de ellos. ¿Lógicamente? Bueno, nosotros venimos desarrollando los diferentes planes, nosotros tenemos unos planes específicos relacionados con todo el tema de control de vías, no solamente en Iopal, sino en diferentes municipios y lugares del departamento, se vienen dando los resultados frente a la incautación de sustancias alucinógenas. Pero como usted lo dice, Orlando, ni nosotros tenemos esa cifra de realmente cuánto es la droga que se mueve. Aquí es importante ese trabajo articulado que se tiene que desarrollar desde la primera institución de la sociedad que es la familia. Si la familia no se compromete frente a qué está pasando realmente con sus hijos, pues es muy difícil. Nosotros hemos tenido escenarios con la doctora donde los padres nos dicen pues requisen a mi hijo cuando entra al colegio. Pero también tengo que los padres dicen ¿Usted por qué tiene que tocar a mi hijo? Entonces quedamos en esa balanza. ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, me llevé el perro. El perro no requisa a nadie pero sí detecta. Entonces tenemos que nosotros precisamente porque uno no entiende a veces como dijo el señor alcalde al principio de la rueda de prensa Pablo porque boga y Pablo porque no boga. Entonces la invitación como tal es hemos tenido también padres que nos llaman y dicen ayúdame porque yo ya no puedo. Y así hemos tenido jóvenes aquí. Ayúdame porque yo ya no pude. Entonces entramos nosotros como institución con la policía de menores, con el intento de cambiar de ser familiar precisamente a ayudar. Y recuerden que cuando un joven, una persona está inmerso en las drogas solo si él lo desea se lleva a un lugar para desintoxicación. De resto no se puede obligar. Ok, muchísimas gracias señor alcalde. Un honor ser policía. María, la última pregunta por favor. Coronel, siempre se ha dicho por la comunidad y en general más con la comunidad de la ciudad de la ciudad que hay en la zona que es casi libertada para la policía en el centro de la ciudad de la ciudad entonces bueno nosotros y lo he repetido en diferentes ocasiones casanare Yopal no tiene lugar vetado para la Policía Nacional hemos entrado a todos los lugares inclusive la bendición en el sector de la Petar que es donde normalmente hacemos los operativos le tenemos dos motocicletas a las 24 horas del día patrullando ese sector. Todos los patrullajes de la Policía Nacional son sometidos a monitoreo electrónico donde nos permite establecer si realmente se ingresó o no se ingresó a ese lugar como les digo, no tenemos un lugar vetado en Yopal donde no podamos decir que no entra la autoridad, no entra la Policía Nacional. Ahora que algunos delincuentes aprovechen las condiciones de algunos sectores de la ciudad para esconderse es diferente. No podemos estigmatizar a un barrio, a una comunidad que realmente está trabajando y está produciendo y está saliendo adelante por unas personas que están viviendo en este lugar Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes